Música Estamos en la institución educativa Marco Fidel Suárez, Ignacio Gutiérrez Piedraíta, rector. Nuestra institución existe desde el año de 1953. Llevamos 64 años de formación a los jóvenes de la ciudad de Medellín. El Marco Fidel Suárez cuenta con cuatro secciones. Esta que es la sede central, ubicada al frente del estadio, y tiene tres secciones de primaria, la de la cuarta brigada con casi mil estudiantes, la de la sección iguana con casi 700 estudiantes, y la Carlos Obando con 350 estudiantes. Atendemos una población escolar de más o menos 2.700 estudiantes, desde el preescolar hasta el grado 11 de bachillerato. Además, tenemos los programas especiales de procesos básicos para niños extraedad que no saben leer y escribir, y aceleración también para niños extraedad que saben leer y escribir, y les completamos todo el proceso de la básica primaria. También tenemos la jornada nocturna de primero a once de bachillerato, de seis a diez de la noche, de lunes a viernes, y entonces atendemos también la población extraedad que no pudo en su momento estudiar, hacer su primaria o su bachillerato. La educación inclusiva en nuestra institución la recibimos con muy buen agrado, con toda la disponibilidad administrativa, desde los directivos y los docentes, desde el proyecto educativo, porque, como les explicaba, nosotros atendemos toda la población que acude a su formación en nuestra institución. Dentro de mi experiencia educativa, es muy importante lo que estamos viviendo hoy dentro del proceso de inclusión, y muchas personas interpretamos de diversas maneras, que es la exclusión, pero la inclusión tiene una significación muy grande, y es que todos los niños y niñas con dificultades o sin dificultades aprendan juntos en esta ciudad. Y eso también es un criterio de equidad social, ya no hay esa discriminación, pero sí necesitamos cambiar el chip de los maestros para poder entender toda la diversidad que se nos está presentando en las instituciones educativas. Con el proceso de inclusión, es muy importante que a las instituciones educativas haya llegado el programa de la GUAI. Es el punto de apoyo para las instituciones educativas y para los maestros. Es indispensable que en todas las instituciones de la ciudad hubiese esta funcionaria, hubiese esta profesional, porque verdad que ellas han ayudado a entender muchas dificultades de las cuales los maestros no tenemos muchas veces mucho conocimiento. Entonces es fundamental que el esfuerzo que está haciendo la Secretaría de Educación a través del municipio se triplique para poder cubrir todas las instituciones de la ciudad de Medellín. Una sola para una institución tan grande como por ejemplo Marco Fidel Suárez es muy difícil. Necesitaríamos tener dos o tres para poder atender la diversidad que tenemos y que en este momento estamos trabajando. Vemos los beneficios en este proceso educativo porque desde la Secretaría de Educación nos han hecho con profesionales, con psicólogos, con maestras de apoyo, con personal especializado, un acompañamiento para la dinamización y la correcta atención de estos estudiantes. Realmente el impacto de la UAE ha sido muy importante en esta institución. Uno, desde la acogida de las directivas y toda la comunidad educativa han sido muy receptivos y asertivos en todas las propuestas pedagógicas y propuestas en sí para llevar planes de acción que les presentamos desde la UAE. De igual manera se ha visto favorecida toda la comunidad educativa puesto que nosotras hemos movilizado, digo nosotras porque también tengo otra compañera, hemos movilizado muchísimo, muchísimo lo que es la atención a estos niños con necesidades educativas y que se vean beneficiados también la otra población como estudiantes de presunción diagnóstica, que se vean beneficiados los docentes con nuestras asesorías, nuestro acompañamiento, nuestras capacitaciones, talleres y de igual manera los padres de familia para que sea un trabajo de equipo, institución, familia y así podamos sacar adelante estos procesos. A nivel institucional hemos movilizado mucho lo que es la herramienta integrada, digo mucho porque realmente hemos estado muy activas en cuanto al plan de acción, acompañando sus reuniones, su sistema de evaluación y plan de acción con actividades que han sido programadas para el interior del aula de manera que todos, todos se vean realmente participando de esa herramienta integrada. Hasta ahora hemos cumplido con el 100% de la atención a la herramienta integrada como es la gestión pedagógica, la gestión directiva administrativa y la gestión a la comunidad. Como experiencia significativa podemos contar el apoyo y la visibilización que se le está haciendo a los estudiantes del CLEI que presentan diagnóstico o son presuntivos. Anteriormente contaban con el apoyo pero era un apoyo muy intermitente ya que se encuentran en un horario contrario a la jornada escolar. Por esta razón se crearon apoyos en la jornada contraria, es decir, en la mañana que ellos puedan asistir y participar de estos apoyos que requieren. Ha sido muy significativo la receptividad de los docentes y de algunos padres de familia frente al proceso que nosotros brindamos a los estudiantes. Como rector después de participar en esta institución y en otras instituciones de la experiencia de necesidades educativas especiales y de la educación inclusiva es un reto que tenemos los rectores y me parece que es un programa muy importante para atender adecuadamente a los niños. entonces los invito porque verdaderamente son una población que necesitan de que nosotros en las instituciones educativas oficiales los atendamos lógico que tenemos que buscarnos los recursos buscar los medios para que estos programas lleguen y den a las instituciones la capacitación y el acompañamiento adecuado que necesitamos para poderlos atender con dignidad y una buena calidad educativa.